Les decía que hoy, 5 de mayo, es el Día Mundial de la Celiaquía. Es una condición que hace que mucha gente no pueda consumir algún tipo de alimento o alimentos que contengan determinados ingredientes. Uno con el tiempo va aprendiendo, pero los celíacos que conviven permanentemente con esa condición hacen de eso una forma de vida y muchas veces se encuentran con muchísimas limitaciones entre ellos los precios de los productos o el acceso a los mismos que con el correr del tiempo han ido disipándose en algunos casos y complicándose en otros. Se conmemora hoy el Día Internacional del Celiaco, una fecha que nació para generar conciencia sobre las personas que tienen esta enfermedad. La jornada es precisa para reflexionar sobre lo que se ha avanzado, pero en especial para destacar las materias que siguen estando aún pendientes. Si bien la oferta de productos sin TAC creció mucho en los últimos años, se siguen pagando altos costos. Hoy, acceder a los alimentos libres de gluten es muy caro para las personas celíacas. En el mercado, los alimentos se consiguen, en algunos casos, a un precio 10 veces más alto que los productos para personas sin la enfermedad. Los alimentos hechos en base a harina son los más inaccesibles. En Entre Ríos, se estima que hay entre 12.000 y 15.000 personas que padecen la enfermedad. Sin embargo, no se cuenta con una canasta básica para celíacos que contemple valores accesibles. Y la ayuda que reciben del IOSPERS y de Crear y Nación no son suficientes. Desde el Estado, faltan mayores controles para evitar los abusos de precios. En Paraná, por ejemplo, el mismo medio kilo de fideos de una marca apta para celíacos se consigue a 60 pesos en un comercio y a 93 pesos en otro. Actualmente, el mercado ofrece una mayor cantidad de productos para celíacos, lo que facilita la alimentación y la elección, pero siempre a un alto costo. Gracias al trabajo de las entidades, las asociaciones que los nuclean, que los representan, los celíacos han recibido algunos beneficios. Exacto. Recordemos que reciben una suma para poder acceder a los alimentos que no alcanza. Eso sí hay que aclararlo, pero, por ejemplo, el IOSPERS está abonando a sus afiliados que padecen la celiaquía 600 pesos mensuales. Digamos que para el costo que tienen algunos productos, alcanza para poco y casi nada. Por otra parte, el Gobierno Nacional también paga, según lo que nos decían, 325 pesos y para quienes no tienen obra social, la provincia de Entre Ríos, a través de CIDECREER, deposita mensualmente 350 pesos. Es muy poca plata. Es muy poco. Vos pensá que decíamos recién en el informe que hay un paquete de medio kilo de fideos, que no es nada, que en algunos lugares, en un hipermercado, que tiene varias sucursales en el país, lo conseguís a 95 pesos y el mismo producto en algún otro comercio a 60 pesos, lo que igual sigue siendo caro. Por eso, esta suma, esta ayuda, digamos, no sirve de mucho. Nos decían que hay gente que en realidad no quiere una ayuda del Estado, que te den un monto mensual para poder acceder a los alimentos, porque probablemente puede hacerlo. Pero lo que sí piden es que los precios no sean tan disparatados en relación a lo que cuesta un producto que no está destinado para una persona con celiaquía. Aquí en Entre Ríos, dos cosas beneficiosas me parece. Una es que en Entre Ríos, en los últimos tiempos, han crecido los emprendimientos que producen alimentos sin TAC. Me acuerdo, por ejemplo, hay una familia acá que tiene una empresa, a partir de la experiencia personal, que hace un par de años hablamos con ellos, y hay papas fritas, galletitas, que se producen sin TAC también. Sí, eso es positivo. Recordemos que acá en la provincia de Entre Ríos hay una resolución que se aprobó, que establece que son 35 los productos regionales, justamente esto que vos mencionabas, que tienen que estar disponibles, tanto en comercios minoristas como mayoristas, para que sean de acceso a los celíacos. Sin embargo, bueno, siguen habiendo dificultades, sobre todo porque también el sector de los emprendedores muchas veces necesita como un impulso, un apoyo a través, por ejemplo, de créditos de líneas blancas. Y después está otra cosa beneficiosa, es que la difusión ha permitido que mucha gente que no sabía que era celíaca se entere aún habiendo convivido con la enfermedad durante muchos años. ¿Tu hermana se enteró de grande? Claro, se enteró hace poco tiempo, ella se sentía también descompuesta, mal, tenía muchos síntomas, y hasta que le hicieron el análisis de celiaquía y ahí... ¿Nunca le habían diagnosticado nada parecido? No, pero le hicieron de todo. ¿Y por qué? Y hubo un tiempo que la trataban como tipo una anemia, porque encima le provoca una anemia. Porque no absorbe los alimentos. Entonces, siempre iban por ese lado, por el lado de la anemia, no entendían qué pasaba, no le descubrían, no descubrían, hasta que le hacen este análisis, ya cae justamente con una muy buena nutricionista y... ¿Una nutricionista? Sí, porque ella adelgazaba, 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 adelgazaba. Pero nunca un médico atinó a hacerle un análisis de ese tipo. No. Fíjense que eso también es producto de los nuevos avances y de un poco de la instalación del tema en los medios de comunicación. Y es un tema realmente, por ejemplo, en Santa Fe, está mucho más avanzado en los comedores. Porque cuando vos querés salir a comer algo, tenés que pensar que tiene que haber algo para celíacos. Son muy pocos los que hay en Paraná todavía, y nosotros averiguando nos decían que depende la tolerancia, vos necesitás exclusivo para un celíaco. El cocinero, los instrumentos, inclusive el lugar donde cocinan, porque no se puede contaminar. Por ejemplo, yo conocí una doctora que ella tenía tal intolerancia que no podía compartir la bombilla. La amiguita la hacía mal. Hay un proyecto de ley a nivel nacional que no sé si se avanzó, pero el año pasado se trató que establecía la obligatoriedad de que todos los restaurantes y comedores tuvieran dentro de su carta un menú destinado a los celíacos. Sí, no sé si avanzó, pero cumplir no se está cumpliendo. Evidentemente te lo dicen las personas celíacas que van a los restaurantes. A mí me pasó algo particular. El año pasado nos juntamos con nuestros compañeros de la secundaria y una de las chicas es celíaca. Y esto habla un poco de cómo estamos tomando conciencia y estamos conociendo un poco más de la enfermedad. Lo primero que planteamos fue, bueno, pensemos en pedir al lugar donde vamos a ir a comer que tengan disponible algo para que ella también pueda, digamos, disfrutar de la cena comiendo algo de lo que necesita. Gracias. 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 Gracias.